Voy a dejarle unas pequeñas palabras al papá de la chica. El papá está aquí presente, junto al ARCO. Y quiero que él también diga algunas palabras. ¡Bravo! Gracias. Primero que nada, saludarles. Somos de la ciudad de Villarica. Segunda vez que estamos en la quinta región, Valparaíso, un puerto, una ciudad muy importante. Darles las gracias a ustedes, un público exquisito, rico en música. Orgulloso de mis hijas. Gracias a don Germán que nos ha invitado. Y seguir trabajando para que mis hijas algún día tomen el camino de la música de manera profesional. Aún están empezando, están comenzando. Un saludo a su madre, que es muy abnegada. Le pido el aplauso para ella. Y agradecer a Dios por el talento que le ha entregado, y a los grandes maestros y a los grandes cultores. Un saludo para la tía Lucy, y a quienes les acompañan, y a todo el público en general. Desde ya, muy amable. Muchas gracias. Gracias.